3, 2, 1, Motor, Félix Ortiz. Bueno, pues nos ponemos en marcha y vamos a hablar, como os decía al principio, de ese Rally Blendio Cristian López. Queda menos de un mes ya, madre mía, cómo pasa el tiempo. Y cuando nos queramos dar cuenta, bueno, pues estamos ya haciendo las verificaciones ahí en el Palacio de Deportes. En fin, y con el Rally en marcha. Chechugoya, buenas tardes ya. Buenas tardes, Félix. Bueno, ¿qué? ¿Todo listo? No queda nada ya, ¿eh? Pues no, pasa el tiempo que no te das cuenta. Ya estamos a menos de un mes de la prueba y en cuanto nos demos cuenta estamos ya el viernes verificando. Además de verdad. Bueno, la noticia saltaba el pasado viernes. Dani Sordo en el Rally de Blendio Cristian López, Rally de Sarón, junto con Carlos del Barrio. Hombre, el que esté Dani Sordo es una alegría, yo creo que para toda la afición. Pero, Chechu, que esté con Carlos del Barrio. Lo decía al principio del programa, que yo creo que es el homenaje que le falta a Carlos, ¿no? Porque el año pasado, si le dabais una placa en la ceremonia de salida, el hombre estaba emocionado y rodeado de todos los pilotos, de amigos y demás. Pero yo creo que le faltaba esa despedida con el mono de carreras puesto, con el casco puesto delante de familiares, de amigos. Aquí hay una prueba en Cantabria y más con Dani Sordo, con quien ha logrado los mayores éxitos deportivos. Esto le faltaba al mono de Carlos, ¿eh? Sí, yo creo que ya la despedida es soñada y que merece Carlos, con Dani, con el equipo Hyundai oficial y una prueba que para él es especial, como es el Rally de Cristian, que tendrá delante a toda su gente, sus amigos y, vamos, para mí es la despedida soñada para Carlos. Bueno, aparte de esto, que van a ir saliendo más noticias de aquí a que llegue el Rally, noticias yo creo que muy buenas para el Rally y para los aficionados, que van a disfrutar de, yo creo que, una prueba que nada tiene que envidiar cuando erais del Cera, ¿eh? No, la verdad que estamos sorprendidos, bueno, por la buena acogida, que siempre estábamos ahí con la duda de si el paso atrás sería acertado, si sería bien escogido por la gente, pero yo creo que sí, que están llamando gente de muchas comunidades, la afición parece que está contenta con el paso atrás y seguro que vamos a vivir un fin de semana precioso. Paso atrás para coger impulso, Chechu. Hay veces que hay que poner los pies en el... Por cierto, ¿se han llamado de la española después de la decisión de no ser para el Cera o ya no ha habido contactos? No, seguimos... Desde ese día no ha habido ningún contacto feliz. Bueno, pues eso para que la gente un poco se dé cuenta, ¿no? Mientras que estás bien, pero el momento que te vas, bueno, pues lo que pasa siempre. Pero bueno, pelillos a la mar, que decía aquel. Lo importante es sacar la prueba adelante y, bueno, pues disfrutar de un evento como va a ser esta prueba, que yo creo que va a ser espectacular. ¿Qué más podemos ir avanzando? Queda tiempo, pero sí, ya está el reglamento publicado en la página web, tanto en la vuestra como la de la federación y, bueno, pues hemos visto ese tramo espectáculo en el Sardinero. ¿No se puede desvelar todavía por dónde va a ser? No, eso es. Se desvelará el próximo día 19, que haremos la presentación del recorrido de la prueba y ahí desvelaremos tanto el primer tramo, el tramo espectáculo, como el resto de las especiales de la prueba. Bueno, el día 19, me imagino que en ese bonito salón de actos que tiene el Ayuntamiento Castañeda, ¿no? Sí, repetimos el emplazamiento del año pasado en ese bonito salón de actos, que es un lugar ideal para realizar presentaciones y actos de este tipo, porque es cómodo para la gente y contamos con todo tipo de facilidades, desde pantallas, equipos de sonido, un escenario para la presentación y, bueno, pues una manera de hacer a Castañeda también un guiño que siga apoyando año tras año. El año pasado se llenó el salón, ¿eh? Sí, la verdad que el año pasado estuvo lleno y de las presentaciones de los 17 años que llevamos de prueba, con más gente. Bueno, de lo que se puede ir comentando, ya sabemos que el día 19, esa presentación, por cierto, ¿la hora, a las 8 de la tarde? A las 8 de la tarde, sí. Bueno, buena hora, ya la gente ya se ha ido a trabajar, además es viernes o… Sí, viernes es. Bueno, pues bien, perfecto. Bien, eso el día 19. Luego ya la semana del rally, podemos decir, el viernes verificaciones, eso sí se puede decir, en el Palacio de Deportes, ¿no? Eso es, viernes desde las 2 de la tarde hasta las 6, serán las verificaciones, tanto administrativas como técnicas, en el Palacio de Deportes de Santander. En el interior, como se ha hecho años atrás, ¿eh? Eso es. Luego, de ahí, los coches se van a la calle Castelar para la ceremonia de salida. Correcto, Félix, ahí irán los coches, irán haciendo un pequeño parque de salida antes de la hora de iniciar la ceremonia, que será a las 18.30, y de ahí partirán hacia una pequeña zona, que será de parque de asistencia para cambio de ruedas, por si la lluvia aparece antes del primer tramo. Ni lamentes a la lluvia, que ya bastante hemos tenido el sábado, deja, deja. Sí, la verdad que el sábado hizo un día de perros y últimamente estos años, no te creas que en la ceremonia se está portando muy bien la lluvia. Bueno, el año pasado a última hora llovió un poco, pero nos dejó hacerla, ¿no? Sí, el año pasado sí, pero el anterior sí molestó, sí. El anterior cayó todo el agua del mundo en la hora y media que duró aquello. Pero bueno, pues de ahí irán a ese parque de asistencia para el que quiera hacer los últimos retoques al coche antes de ese tramo espectáculo, que como ha dicho Chechu, se desvelará el próximo día 19. Nosotros vamos a estar haciendo una previa allí en las verificaciones y luego, bueno, pues estamos mirando la posibilidad de hacer el tramo espectáculo en directo. Bueno, yo sé dónde va a ser, lo hemos estado viendo, lo he estado viendo con Chechu. Yo creo que está muy bien escogido, va a ser muy vistoso, espectacular y a la vez con la gente, todo el público, todos los aficionados, con, bueno, con zonas, mucha zona para verlo y además zonas muy seguras, Chechu. Sí, yo creo que la especial, el día que lo hemos estado viendo, Félix, es lo que te comentaba, es un tramo muy vistoso, llamativo para el público y que pueda acoger muchísima gente y en condiciones de seguridad perfectas, alejados, en altura y que encima pues ves bastante trozo desde cualquier sitio que te pongas. Bueno, pues eso lo iremos ya matizando en próximos programas y, bueno, lo único, Chechu, no sé si ya tienes algún piloto confirmado de que diga yo voy a estar, yo no voy a estar, no están abiertas descripciones todavía, pero sabemos de alguno que ya te haya dicho yo, yo voy a estar. Sí, 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 ya he llamado bastante gente, gente, por ejemplo, ayer mismo Gorkan Chustegui me ha llamado, hemos estado hablando de que quiere estar en la prueba, pilotos como Gilmen Brado, que el año pasado estuvo en el Nacional, la lista va a estar bastante animada. Bueno, bueno, pues iremos. ¿Cuándo se abre el plazo de inscripción? El día 20, el sábado 20, Félix. O sea, el día después de la presentación. Eso es. Madre mía, van a estar todos con el dedo ahí en el ordenador, ¿eh? Va a echar humo ese día en la web de la Federación. ¿El límite en cuánto está, Chechu? En 100 vehículos le tenemos. Yo creo que es una buena cifra. Demasiado. Lo que pasa es que se va a llenar en nada. Si hacemos caso, por ejemplo, como ha ido Rocín el otro día, las inscripciones, yo creo que sí. Pero bueno, habrá que ir viendo, porque un rally también es más costes y cambia un poquitín al oral sprint, pero bueno. Yo creo que inscritos vamos a tener. Sí, sí, no, os van a sobrar. Por desgracia, os van a sobrar, porque lo bonito es que estarían todos, pero hay que cumplir horarios, el parque de asistencia es lo que es, y es mejor que estén 100 cómodos que 130 incómodos. Eso es. Pues nada, Chechu, que seguiremos hablando de este importante rally que queda menos de un mes y que, bueno, que se presenta como uno de los mejores de las últimas ediciones. De eso estoy seguro. Así que, nada, a seguir currando, ¿vale? Vale, muchas gracias, Félix. Un abrazo. Un abrazo. 3, 2, 1, motor, Félix Ortiz.